¡El presidente de los Estados Unidos! Aplausos para el presidente en su primer discurso ante el Congreso, por lo menos del bloque republicano, aunque Trump intentó desde un primer momento que sus palabras convencieran también a sus adversarios demócratas. Estoy aquí esta noche para traerles un mensaje de unidad y fuerza, un mensaje que llega desde mi corazón. Pero la división quedó patente durante toda su intervención. Unos ovacionaban a Trump, mientras otros guardaban silencio. Por ejemplo, cuando habló de derogar el Obamacare, el programa de salud pública de su antecesor, o cuando el presidente insistió en su reforma migratoria. Vimos los ataques en Francia, Bélgica, Alemania y otros lugares. No es compasión, sino una falta de responsabilidad dejar entrar a gente de países en los que no hay controles posibles. Podemos reformar nuestra política migratoria, pero el objetivo siempre debe ser que haya mejores empleos y salarios para los estadounidenses, y seguridad y respeto a nuestras leyes. En materia de política exterior, Trump fue poco concreto. Defendió la OTAN, pero puso el acento en las cuestiones presupuestarias. Apoyamos a la OTAN, una alianza forjada después de dos guerras mundiales. Trump habló durante una hora, y tanto sus seguidores como sus detractores estuvieron de acuerdo en que su discurso fue más positivo, más conciliador y menos agresivo de lo habitual. Pero ahí termina el consenso. 2017 será un año histórico, y creo que esta noche el presidente Trump presentó una visión grande para este país. Ahora el Congreso, todos nosotros, tenemos que arremangarnos para hacer la realidad. Creo que con hablar no alcanza. Hay que actuar. Y las últimas dos semanas, el comienzo de este gobierno para mí solo trajo más división que unidad. Hubo un momento, el único, en el que todo el Congreso se unió. Cuando el presidente rindió homenaje en presencia de su viuda al soldado de las Fuerzas Especiales de la Armada, Ryan Owens, fallecido en Yemen.